El listado oficial de candidatos a alcalde y miembros de las juntas parroquiales con la respectiva agrupación política en orden de inscripción es la siguiente. Candidato a alcalde, Liliana Guzmán Ochoa, por el Movimiento Nueva Generación Lista 100, Junta Parroquial de la Asunción. Primero, Juana Rodas Rivera, suplente, Gabriel Rolando Morocho. Segundo, Robinson Naranjo Cajamarca, suplente, María Elvia Largo. Tercero, Leonela Tejedor Ureña, suplente, Cristian Jonathan Benenaula. Cuarto, Juan Takuri Xispón, suplente, Clara Vizñay Quituisaca. Quinto, María Gavilanes Largo, suplente, Isaac Leonidas Uchupaya. Junta Parroquial San Gerardo, Henry Ordóñez Naulaguari, suplente, Ana Michelle Fernández. Segundo, Inés Panjón Arevalo, suplente, Johnny Sebastián Panjón. Tercero, René Pasato Dután, suplente, Ana Lucía Pillacela. Cuarto, María Panjón Pillacela, suplente, José Patricio Panjón. Quinto, Javier Monge Villa, suplente, Aida Raquel Panjón. Candidato a alcalde Cristian Ochoa Carchi por la Alianza Azuay I, lista 8262, Junta Parroquial La Asunción. Primero, Iván Cajamarca, suplente, Rosa Castro. Segundo, Rocío Bernal, suplente, Bayron Pintado. Tercero, Germán Mora, suplente, Mireia Aguilar. Cuarto, Fabiola Espinosa, suplente, Fabián Ramón. Quinto, José Yauca, suplente, Cecibel Uchupalle. Junta Parroquial San Gerardo. Primero, Alexandra Arevalo, suplente, Pedro Arevalo. Segundo, Luis Caracundo, suplente, Jessica Cobos. Tercero, María Barreto, suplente, Bayron Quituisaca. Cuarto, Luciano Panjón, suplente, Jessica Caracundo. Quinto, Mayra Panjón, suplente, Marco Vázquez. Candidato a alcalde Jorge Duque Illescas por Movimiento Unidad Progreso y Democracia, lista 101. Junta Parroquial La Asunción. Primero, John Espinosa, suplente, Elsa Ríos. Segundo, Carmen Machizaca, suplente, David Takuri. Tercero, Fausto Bisñay, suplente, Hilda Mercedes Cárdenas. Cuarto, Melisa Oleas, suplente, Freddy Yunga. Quinto, Santiago Chukimarca, suplente, Natalie Cardión Loja. Duque no cuenta con candidatos para la Junta Parroquial de San Gerardo. Candidato a alcalde Arturo Campo Verde por la Alianza Azuay Ya, listas 133421. Junta Parroquial de La Asunción. Primero, Francisco Abad, suplente, Tatiana Sarmiento Naranjo. Segundo, Maribel Peralta, suplente, Johnny Zarumeño. Tercero, David Sarmiento, suplente, Carolina Arpi. Cuarto, María Magdalena Lituma, suplente, Brian Quituizaca Arpi. Quinto, Patricio Cárdenas, suplente, Lorena Claudete. Junta Parroquial de San Gerardo. Primero, María Eudofilia Hernández, suplente, Marco Arevalo. Segundo, Carlos Arevalo, suplente, Caterine Hernández Hidrobo. Tercero, María Luisa Cedillo Barreto, suplente, Carlos René Pacha Criollo. Cuarto, Ángel Barreto, suplente, Michelle Otavalo. Quinto, Rosa Arevalo Otavalo, suplente, José Luis Arevalo Arevalo.